Anioseyo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el dia de hoy es un video bastante complicado, es un video con un tema muy serio, muy delicado Y es que varios de ustedes ya estan al tanto de esta situacion Existe un grupo llamado AOA que durante el año pasado, una de sus integrantes decidio no renovar su contrato con la agencia Y por tal motivo salio de la agrupacion Esta integrante es Mina Y el dia 3 de Julio, mi comadre Mina nos volo la peluca a todas Revelando una serie de acontecimientos que le sucedieron durante todo el tiempo que promociono junto a AOA Lo que revelo Mina a traves de estas publicaciones que hizo en su Instagram Es que emocionalmente no la estaba pasando bien Pero que tampoco la habia pasado nada bien durante todo el tiempo que promociono con AOA Y en las publicaciones que hizo la comadre Mina Revelo que una de las integrantes de la agrupacion durante 10 años la habia hecho la vida de cuadritos La habia hecho la vida imposible, la habia hecho bullying E incluso mi comadre Mina habia llegado a intentar terminar con su vida debido a todo el bullying Y debido a todas las cosas negativas y las cosas horribles que esta integrante le habia dicho y le habia hecho Obviamente a todo el mundo dentro del Kpop nos volo la peluca a estas acusaciones que estaba haciendo Mina Y despues nos volo la peluca mas cuando dio el nombre de la persona, cuando dio el nombre de la integrante de AOA A la que ella estaba culpando de todo esto y a la que estaba haciendo referencia El dia de hoy en este video vamos a hablar de toda esa situacion Vamos a hablar de cada una de las actualizaciones Mucho de todo este tema ustedes ya lo conocen porque se ha hecho tendencia a traves de las redes sociales Ya se revelo el nombre de la integrante que esta siendo acusada de haberle hecho bullying a mi comadre Mina Que es la integrante Jimin Pues durante mucho tiempo hubo rumores acerca de esta situacion Y no es la primera vez que pasa esto dentro del Kpop Porque en el pasado hemos visto y hemos escuchado y hemos sabido de rumores de otras agrupaciones de grupos femeninos En el que se acusa a las demas integrantes de hacerle bullying a una de las integrantes de la agrupacion En este caso sucedio algo similar porque la agencia de AOA estaba al tanto de toda esta situacion Según lo que revelo Mina a traves de una serie de posts que hizo en su Instagram Donde dejo muy claro Donde dejo muchas cosas muy claras y muy fuertes y muy directas Y donde responsabilizo a esta integrante de AOA De todo lo que le esta pasando comadres Si ustedes ya leyeron toda la informacion y todas las traducciones que hay Acerca de las publicaciones que hizo Mina Van a quedar de que shuk Yo lei todo esto desde el dia 3 de julio cuando se empezo a revelar Y yo me quede hermanas con el ojo cuadrado Me quede loca, se me fue la peluca Muchos de ustedes me dijeron Oye comadre tienes que hablar de esto Haz un video sobre toda esta situacion Y no lo hice luego luego por varios motivos Uno porque cuando son este tipo de noticias Cuando son este tipo de situaciones Hay que guardar mucho respeto Hay que tocarlos con mucho cuidado Todo porque se trata de la vida de una idol Porque se trata de problemas emocionales y psicologicos Que esta enfrentando una persona Segunda porque son temas que seguramente va a haber muchas actualizaciones Muy rapido Y hablar unicamente de lo primero que sale No es muy conveniente Es mejor tener todo un panorama completo Que es en este caso lo que vamos a hacer Porque hasta ahorita La ultima actualizacion es que Jimin abandono ya AOA La agencia que se encarga del manejo de AOA Anuncio que Jimin ya no pertenece a AOA Que decidio salirse debido a toda la controversia Al mismo tiempo FNC Entertainment Que es la agencia que se encarga del manejo de AOA Y de otros grupos de K-Pop muy populares Anuncio que ellos tambien se van a responsabilizar de esta situacion Y la van a investigar Pero mami Cuando eso debio haber sido Cuando Mina te dijo Sabes que esta pasando esto Y no me estas haciendo caso Eso debio haberse hecho Hace mucho tiempo atras Eso debio haberse hecho Cuando el grupo estaba promocionando Y cuando todo esto estaba sucediendo Porque muchas de las cosas Que le estan sucediendo a Mina O de las cuales ella se ha quejado Y de las cuales ella ha hecho publico Se hubieran evitado Si la agencia hubiera tenido mas cuidado Y si la agencia Que se encarga del manejo de este grupo Se hubiera preocupado por las integrantes Y en vez de verlas Como un signo de pesos La hubieran visto como una persona Y hubieran visto que mi comadre estaba sufriendo Porque evidentemente El sufrimiento se nota Porque mi comadre Habia perdido a una persona Muy importante de su vida Si la agencia se hubiera dado cuenta de eso Y no lo hubiera ignorado No hubiera sucedido todo esto Y se hubiera prevenido mucho Ahora Haciendo un paréntesis también Luego de que Mina revelara Toda la serie de publicaciones que hizo Pues evidentemente Todo el fandom ¡Woo! Pegó el grito en el cielo Y hubo muchos fans Hubo muchos seguidores A través de las redes sociales A través de Twitter A través de Instagram Hubo muchos internautas coreanos Que se fueron A dejarle comentarios Horribles A Jimin Lo cual comadre Tampoco es tan positivo Digo Lo que hizo ella Y de lo que se le está culpando Y de lo que se le está responsabilizando No es nada positivo Y no es nada que se justifique Ni nada que apoyemos Y esos comportamientos No deberían de existir Desafortunadamente El pasado No lo podemos cambiar Y seguramente Muchos de nosotros También en el pasado Hemos tenido actitudes Que han lastimado O que han Pues no sé Herido a otras personas Y quizás Lo hemos hecho Sin darnos cuenta Ahora Lo que hizo Jimin Tampoco justifica Que todo el fandom Se vaya a dejarle Comentarios negativos Porque si lo que se está tratando De prevenir Dentro de la industria Del K-Pop Es que los idols Se vean presionados A tomar Decisiones apresuradas O decisiones negativas Que atenten Contra su vida No podemos ser Ese motor Que los lleve A tomar esas decisiones No podemos ser La causa De que Estos idols Tomen esas decisiones En su momento Jimin Tendrá que pagar Por todo lo que hizo En su momento El karma Le va a llegar Y la vida Le va a hacer pagar Todo lo que le hizo A Mina Seguramente De eso Hay que estar seguras Ahora Dicho esto Vamos a comenzar Con todo lo que pasó Resulta que el día 3 de junio Mi comadre Mina No sabemos Si estaba pasando Por un momento difícil Si había tenido un problema Había tenido un mal día Pero definitivamente Emocionalmente No estaba bien Y empezó a revelar A través de su Instagram Una serie de publicaciones En las que primeramente Hacía alusión A una de las integrantes De AOA Sin mencionar el nombre Lo primero que hizo Fue decir Que pues ella No la estaba pasando bien Definitivamente Que venía arrastrando Muchísimos problemas Del pasado Que había sufrido De bullying Durante 10 años Estando dentro De una agrupación De K-pop Una de las integrantes No reveló nombre Hasta ese momento Hasta ese momento No se sabía A quien se estaba refiriendo El nombre de Jimin Surgió después Pero hasta ese momento Ella había dicho ¿Saben qué? Una de las integrantes De AOA Una de mis unis Se la pasaba Agrediéndome Haciéndome bullying Tratándome de lo peor Criticando mi físico Criticando mis emociones Pero Según lo que reveló Mina Todo desembocó Durante 2014 Recordemos que Durante 2014 Mina desafortunadamente Perdió a su padre Porque su padre Había sido diagnosticado Con una enfermedad terminal Ya en grado avanzado Lo que había informado En aquel entonces La agencia de AOA Agencia que se estaba encargando De las actividades de Mina Es que Mina Si había estado Presente Durante todo el tiempo Que su padre Estuvo en el hospital Durante todo el tiempo Que su padre estuvo Enfermo Ella había estado ahí Que estaba tratando De lidiar con todo Pero ahora viene Mina Y en estas publicaciones Que hizo Nos revela ¿Saben qué? Me siento muy mal Y la culpa me está Pesando muchísimo Porque yo no pude Estar presente Durante los últimos minutos En los que mi padre Estuvo en esta En esta vida En esta En este mundo Yo no pude estar presente Y eso me duele mucho Porque yo veía A mi hermana Y a mi madre A mi familia A sufrir Por todo lo que estaba Pasando con mi padre Pero yo no podía Estar ahí Porque en ese momento Estábamos promocionando Con el grupo Y no se me permitía Demostrar Mis sentimientos Ni todo el sufrimiento Que yo estaba teniendo De hecho Mina En esta parte Donde narra Lo de su padre Que es Aparentemente Lo que terminó De destapar todo Y lo que hizo Que mi comadre Explotara completamente Es que cuando A ella Se le informa Que su padre Pues no estaba Bien de salud Ella evidentemente Como cualquier ser humano Le entró la preocupación Le entró el miedo De que fuera a perder A su padre Y de que su padre Estaba muy mal Entonces ella Necesitaba apoyo Necesitaba abrazos Palabras de aliento Alguien que la escuchara Y para eso Se supone que está La señora agencia Pero en ese momento Ausente la agencia Pero recordemos Que Jimin Es la líder del grupo Entonces En esta primera parte Ella dijo Entonces Una de las unis Del grupo Se acercó a mi Cuando yo estaba llorando Y me dijo Que no debería de llorar Que no debería Demostrar mi tristeza Que no debería mostrar Mis emociones Negativas Ni lo que estaba yo Sintiendo en ese momento Porque por mi culpa Porque por lo que yo Estaba sintiendo Por el llanto Que yo estaba expresando Y por el miedo Que tenía Estaba cambiando Toda la atmósfera Del lugar O sea Que porque yo Estaba sintiéndome mal Toda la gente Se estaba sintiendo mal Y que básicamente Mi comadre Estaba causando lástima Cuando lo que ella Necesitaba Era palabras de aliento De su líder Pero la señora Esta unis Porque les digo Que hasta ese momento No se sabía Quién era Ella dice La unis me agarró Me llevó Al vestíbulo Del lugar donde estábamos Y ahí Me empezó A regañar Me empezó A decir Palabras muy feas Muy hirientes Que hasta el momento Me siguen Carcomiendo La vida Me sigue empezando Y gracias A todo ese bullying Y a toda esa agresión Esas cosas Que me dijo Esta unis Sigo teniendo problemas Emocionales Sigo yendo con los psicólogos Sigo yendo con el psiquiatra Sigo tomando medicamentos De hecho Reveló Tomaba hasta 200 pastillas O sea En todo el tiempo Que lleva sufriendo De todo esto Ha tomado más de 200 pastillas Para poder Conciliar el sueño Para poder dormir Porque todo el dolor Que ella siente No la deja continuar Con su vida Les digo que también Reveló Que en varias ocasiones Mina Le cruzó La idea De terminar Con su existencia En este mundo Imagínense A que grado De dolor A que grado De agresión Estuvo que estar Ella expuesta Durante 10 años Durante 10 años Y para que intentara Porque la comadre Lo intentó Según lo que reveló En todos los posts Es que ella Si llegó A intentar Terminar con su existencia Y hasta Enseñó las marcas Que tienen sus muñecas Lo cual es Hermanas Fuertísimo En estos posts Donde explica Muchísimo Del dolor Que ella había Estado sintiendo También narra Que debido A que pues Estaba en un grupo En el que tenían Que siempre estar Sonriendo Aunque ellos No quisieran Estar sonriendo Aunque la vida Se les estuviera Consumiendo por dentro Ellas tenían De que salir De que Smile Entonces ella dice Que la líder Que la uni Encargada De liderazgo De esta agrupación Siempre se encargaba De reprocharle Que no fuera A mostrarse triste Que no hablara De su De su sufrimiento Ni mostrar su sufrimiento Porque a nadie Le interesaba eso Porque nadie Quería ver eso Porque nadie La quería ver sufriendo Que se lo tragara Que se lo guardara Y que le hiciera ver como Óyeme Después narra También Que cuando Su padre Desafortuna Desafortunadamente Parte de este mundo Ella A ella le informan Que todavía En los últimos minutos Su padre Preguntó por ella Y eso No la ha dejado vivir No la ha dejado Poder estar tranquila Y habló De muchas cosas Hermanas Habló de que Debido a que Tenían que compartir Los mismos espacios Como las camionetas Los automóviles En los que A.O.A. Se transportaba A ella La cedaban Le daban Le daban medicamentos Para que se durmiera Y así Pudiera controlarse Y no tuviera que estar Expuesta A que la otra Señora Me la anduviera Bulleando También reveló En todas estas Ah Espéreme Porque hizo Como tres publicaciones Donde narró Todo Este sufrimiento Y donde dijo Por qué estaba Mencionando A.O.A. En esta publicación Donde explica Por qué menciona A.O.A. Según como yo lo leí Y según como yo lo veo Es para tratar De explicar El por qué De todos sus comportamientos El por qué Terminó Su contrato Con A.O.A. Y por qué Terminó Saliéndose De la agencia Por qué Terminó Dejando Al grupo Porque ese Es otro Tema También Comadres Resulta Que ella Dice Que menciona A.O.A. Porque ahí Está El origen De todo Lo que Estaba Sufriendo Ahí Estaba Esta Persona Que La estaba Haciendo Sufrir Muchísimo Le estaba Haciendo La vida De cuadritos Y que En ese Momento Pues Ella No se Estaba Dando Cuenta De lo Que Estaba Pasando Ella Sabía Que lo Que le Estaban Haciendo No era Bueno Que Los Regaños Los Insultos La Agresión No era Buena Que ella No tenía Por qué Estar Sufriendo Eso Pero su Familia Necesitaba El dinero Y por eso Es que Ella Desde muy Pequeña Empezó A trabajar Empezó A talonearle Y empezó A promocionar Con A.O.A. Para generar Dinero Para generar Ingresos Para su Familia Y que No sufriera Su Familia Entonces Ella Dice Pues yo Tuve Que Trabajar Yo no Tenía Otra Opción Tenía Que Trabajar Por mi Familia Y ahora Tengo Que Estar Fuerte Por mi Madre Porque es La Que Está Acá Tengo Que Estar Luchando Para Para poder Darle Las Quisiera Sino Algo Que Necesitaba Que Después De Diez Años De Estar Promocionando Con El Grupo Y De Estar Promocionando Con Esta Persona Que Le Estaba Haciendo La Vida Imposible Cuando Llegó El Momento De Renovar Sus Contratos Durante 2019 Porque Recordemos Que Mina Terminó Su Recordemos Que Primero Se Salió Choa Luego Se Salió Mina Y Actualmente Pues Ya La Jimin Ya Que Dijo Aquí Deje La Peluca Y Yo Me Voy Que Le Costó Mucho Tomar La Decisión De De The Hired AOA Porque Le Gustaba Mucho Promocionar Con El Grupo Le Encantaba Compartir Momentos Con El Resto De Las Integrantes Y Que Además El Resto De Las Integrantes También Sabía Y Conocía La Condición Que Ella Estaba Pasando Y Según Por Lo Que Trata De Explicar Porque Ella No Habla Por Las Demás Integrantes Pero Por Lo Que Explica En Una Parte De Estos Podes Aparentemente No Era Con Del Físico Le Reclamaba De Que Porque Siempre Andaba Llorando De Que Ya No Tenía Que Andar Lamentándose Lo De Su Padre Le Andaba Reclamando Que Si Bajaba Mucho De Peso Que Si Subía De Peso Que No Tenía Talento Entonces Como Que Siempre Tenía Comentarios Como Que Siempre A Ella La Regañaba Y Entonces Ella Dice Yo Ya No Aguantaba Estar En AOA Ya No Aguantaba Esta Situación Y Tuve Que Decidir Salirme Del Grupo Porque A mi Me Daba Miedo Ver A Esta Persona Yo Cuando Me Despertaba Y Tenía Que Verla Me Daba Miedo Yo Ya No Quería Verla No Quería Llegar A Los Lugares Donde Teníamos Que Practicar Porque Si Si Yo Llegaba Un Poquito Tarde O Si Yo Hacía Algo Esta Persona Se La Agarraba Contra Mi Y Me Empezaba A Regañar Y Me Decía De Cosas Y A Mi Me Daba Miedo Ver A Esta Persona Y Me Daba Miedo Saber De Ella Me Daba Miedo El Solo Pensar Que Existía Y Que Existíamos En El Mismo Lugar Desafortunadamente Comadres En Esta Serie De Publicaciones Que Iso Mina También De Que Empezó A Buscar La Ayuda De Profesionales Que Se Empezó A Medicar No Lo Ha Logrado Superar También Revela Que Tiene Mucho Enojo En Contra De Esta Persona Y Que Si Bien Ella No Quiere Vengarse Ni Tampoco Quiere Que Algo Malo Le Pase Tampoco Espera Que Algo Bueno Le Suceda A Esta Persona Después De Haber Narrado Todo Esto La Jimin Hermanas Agarró Y Subió Una Historia En La Que Puso Solamente Una Palabra En Coreano Y Puso Ficción Tratando De Decir Ay No Le Hagan Caso Todo Es Una Novela Todo Se Lo Está Inventando Esta Señora Y Eso Que Mina Hasta Ese Momento Ni Siquiera Había Mencionado El Nombre De La Jimin O Sea No Había De Quien Se Hizo Una Persona Que Estaba Dentro Del Mismo Grupo Que Yo Pero También Reveló En Estos Podes Que Cuando Ella Se Enteró Que El Padre De Esta Persona Había Fallecido Pues Como De Que Cierta Manera Ella Se Puso Contenta Porque Por Fin Iba Poder Experimentar Lo Que Ella Había Sufrido Aunque Después Ella Recapacitó Y Fue A Mostrar Su Respeto Y En Ese Momento Como De Que Aparentemente La Jimin Le Había Ofrecido Como De Que Una Disculpa En Estas Publicaciones Mina Dijo Cuando Yo Me Enteré Que Esta Integrante Había Perdido A Su Padre Este Pues Fui Le Di Palabras De Aliento Trate De 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 Todo Ese Odio Que Tenía Yo A Un Lado Para Poder Mostrarme Pues Respetuosa Porque Yo Ya Había Pasado Por Una Situación Igual A Esa Y Se Lo Que Se Siente Entonces Este Detalle Fue Lo Que Le Dio Al Fandom Y A Los Medios De Comunicación La Última Pieza Del Rompecabezas Para Saber De Quién Se Trataba Porque Recordemos Que Durante El Año Pasado Jimin Perdió A Su Padre Y Entonces Pues Además De Esto Que Jimin Hiciera Esta Historia Con Esa Palabra Que Después La Historia La Eliminó Evidentemente Las Redes Sociales Empezaron A Arder Y Todo Mundo Dijo Ah No Pues Si Es La Jimin Y A Partir De Ese Momento Mina Ya Empieza A Decir Saben Que Si La Persona Que Me Hizo Tanto Daño Fue Jimin Y Empezó Ya A Hablar A Referirse Directamente A Ella Y La Culpó Hermanas A Partir De Ese Momento Todas Las Publicaciones Que Hizo Fue Para Explicar Todo Lo Que Ha Sufrido Y Que Pues Si Ustedes Quieren Saberlo Más A Detalle Váyanse A Leer Todas Las Actualizaciones Y Todos Los Post Les Voy A Dejar Links Aquí Abajo En La Caja De Descripción Le Dice Directamente Que Ella Es La Culpable Porque Ella La Oryó A Toda Esta Situación Y Que Recuerda Y Que Siempre Va A Recordar Todas Las Palabras Que Le Dijo Todo Lo Que Ella Le Le Causó Y Toda La Inferioridad Con La Que La Trato O Sea Todas Las Cosas Negativas Que Le Calaron Mucho A La Comadre Puede Verla Porque Le Produce Miedo Pero También Le Produce Mucho Enojo Y Que A Pesar De Que Ella Lo Único Que Espera Bueno Hasta Lo Único Que Esperaba Era Una Disculpa Y Que Jimmy No O sea Es Que Todo Esto Pasó En Menos De Y Entonces Pues Obviamente El fandom Estaba Esperando Respuestas A ver Que Tiene Que Decir La Agencia De Ayo Ey Porque Evidentemente Todo Esto Pasó Mientras Mina Estaba Con Esta Agencia Y Era Responsabilidad De Esta Agencia Monitorear Todo Lo Que Estaba Pasando Y Evitar Que Todo Esto Sucediera Les Digo Esto No Es Novedad Dentro Del K Pop Sabemos Que Dentro Del K Equivocadas Y No Termina Habiendo Más Casos Como Los De Kujara Como Los De Zuli Pero Si Las Agencias No Ponen De Su Parte Y No Monitorean A Sus Integrantes Y De Que Sirve Que La Agencia Ya Salió A Decir Diez Años Después Ay Vamos A Sufrieron Una Situación Similar No Se Callen Alcen La Voz Y Nunca Dejen Que Las Mediquen Porque Empezar A Medicarse Para Tratar De Olvidar Los Problemas Es Un Círculo Vicioso Que Nunca Se Acaba Y Solamente Los Daña Y Los Daña Y Los Daña Mientras Todo Esto Pasaba En Twitter El Fandom De AOA Y El Fandom Que Estaba Defendiendo A Mina Estuvo Dentro De AOA Se Corrió El Rumor De Que Efectivamente Ella Estaba Sufriendo De Bullying Ella No Estaba Siendo Bien Tratada Dentro Del Grupo Pero La Agencia Nunca Respondió Ante Estos Cuestionamientos Del Fandom Ni Tampoco Ella Dijo Nada Porque Ella Reveló Que Ella No Podía Decir Nada Ella No Podía Enfrentar Todo Esto Por Miedo Y Por Miedo No Solamente A Esta Persona Que Le Estaba Haciendo La Vida Imposible Sino Que También Miedo A Perder Su Trabajo Y Porque Además En Corea Del Sur Se Les Impone Una Ideología A Los Idols De Que De 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 Aguantar Todo De Que De Aguantar Todas Las Penurias Del Mundo Para Lograr El Éxito Y Si Una Cosa Es Trabajarle Para Lograr Chingarle La Vida Emocional Chingarle Toda La Salud Emocional A Una Idol Y No Solamente Por El Caso De Esta Persona Que Le Estaba Haciendo La Vida Imposible A Mina Sino En General Porque El Público Coreano También Es Partícipe De Esto Porque El Público Es Muy Exigente Porque El Público Cuestiona Todo Porque Los Internautas Coreanos Nada Más Están Viendo Estaba Esta Persona Que Me Estaba Acabando Estaba Mi Agencia Que No Me Hizo Caso Porque Ella Reveló Yo Cuando Terminé Mi Contrato Les Dije Saben Que Esto Esta Pasando Esta Persona Me Esta Haciendo Bullying Esta Persona Me Esta Agrediendo Y La Agencia No Me Hizo Caso Y No Le Hicieron Caso ¿Saben Por Qué? Porque La Comadre Estaba Medicada Porque No Estaba Atravesando Un Buen Momento Porque Según Lo Que Ella Reveló Estaba Como Que Media Dormida Y Entonces Pudo Como Decir Esto Nada Más Pero La Agencia No Le Creyó Y La Agencia Decidió Respaldar A la Otra Les Digo Que El Público Coreano Es Partícipe Porque Ella Justamente Dice Mientras Por Un Lado Estaba Pasando Esto De Manera Interna Al Público Yo No Le Podía Decir Saben Que Me Estaba Pasando Esto Porque Si Ya Se Lo Había Dicho A Mi Agencia Y No Me Creyeron Como Como La Demás Gente Me Iba Creer Es Lo Que Ella Menciona Y Ella Dice Yo Sé Que Yo No Tengo Talento Yo Sé Que No Valgo Nada No Comadre Tú Vales Mucho Porque Eres Una Persona Independientemente De Si Si Eres Artista Si Eres Idol Lo Que Seas Tú Vales Porque Eres Persona Porque Estás En Este Mundo Porque Estás Viva Porque Estás Respirando Tú Vales Por Mucho No Porque Porque Otra Persona Te Venga A Decir Que Estás Gorda Que Porque Enflacaste Que No Muestras Tu Emociones No 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 Quítate Eso De La No 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 Porque Todos Valemos Porque Somos Personas Porque Estamos Vivos Por Eso Valemos No No Dejes Que Nadie Y eso Se lo Digo A Todos No Dejen Que Nadie Venga Y les Diga Que No Valen O Que No Sirven O Que No Tienen Talento O Que No Pueden Hacer Las Cosas No Comadres Cuando Nos Dicen Eso Agarra La Peluca Agarra La Peluca Ponte El Tacón Y Límpiate Lo Que Tengas Que Limpiarte Y Párate En El Tacón Y Camina Corre Con Tu Tacón De Aguja Demuéstrale A toda Esa Gente Que Tú Puedes Y Que Tú Vales Mucho Que No Vales Más Que Ellos Pero Tampoco Vales Menos Que Todos Valemos Lo Mismo Y Esto Se Aprende Con El Tiempo Momentos En Los Que Yo Dije No A Mi Nadie Me Va Venir A Decir A Mi Que Yo No Puedo Ni Me Van A Venir A Ver La Cara De Estúpida Yo Me Pongo Mi Peluca Y Yo Voy A Ser Como Yo Quiero Hacer Porque Estoy Vivo Y La Vida Es Demasiado Corta Como Para Andar Preocupándonos Por Lo Peluca Levántate Y Demuéstrale A Esa Vieja Que Tú Puedes Y Que Tú Eres Chingona Y Que No Necesitas Vengarte Ni Hacer Nada El Karma Solito Se Va Encargar De Ella Comadre Y Tú Deseale La Bendición Y Si No Quieres Tener Una Relación Más Allá Con Ella Está Bien Porque Es Tu Dolor Y La Gente Debe De Respetar Tu Dolor Contacto Con Ella Es Tu Decisión Pero No Le des El Gusto A Nadie De Que Te Vean Tirada Y De Que Te Vean Allá Abajo Y De Que Te Vean Con El Tacón Volado Y De Que Te Vean Con La Peluca Tirada Y El Vestido Todo Desgarrado No 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 Levántate Ponte La Peluca Peinada Pero Chingoncísima Ponte Harta Sombra Harto Blush Ponte Uñas Ponte Tacones Y A Bolear Comadre Sale La Agencia De Mina Que Es Worry Actors Y La Agencia Creo Que Fue Muy Prudente En Este Tema Y La Agencia Dijo Saben Que Estamos Contactándonos Con Mina Ella Ya Tiene Personal De La Agencia Que Se Está Encargando De Vigilarla Porque No Está Pasando Por Un Buen Momento Aparentemente Como Que Tuvo Una Crisis O Algo Pero Ya Está Personal De La Agencia Con Ella Para Tranquilizarla Hay Gente Cercana A Ella Que La Está Monitoreando Que Nos Estamos Preocupando Por Ellas Y También Dijeron Que Ellos No Podían Hablar Ni Pueden Dar Una Postura Ante Esta Situación Porque Todo Esto Sucedió Antes De Que Ella Fuera Parte De Esta Agencia Antes De Que Fuera Parte De Worry Actors Pero Que La Agencia Va A Hacer Todo Para Que Desde El Momento En Que Ella Se Fue Con Ellos Este Bien Y Que Supere Esto Y Que Vuelva A Lanzarse Y Que Vuelva A Hacer Lo Que Más Le Gusta Y Que Vuelva A Promocionar Y Que Que Esté Bien Primeramente Que Esté Emocionalmente Bien Y Que Su Salud Esté Mejor Esas Son Las Prioridades De La Agencia Y Creo Que La Agencia Lo Manejó Bastante Bien Revelaron Que Muchos Medios De Comunicación Estuvieron De Que Intentando Llamarlos Pues Ellos Respondían Hasta Lo Los Managers De AOA Llegaron A Su Casa Las Integrantes De AOA Llegaron Para Ver Como Estaba Para Ayudarla Para Apoyarla Y Llegó La Jimin Comadres Entonces Ella Dice Cuando Yo Vi A Jimin Cristo Rey Le Vi Los Ojos De Que Estaba Emputadísima La Señora Por Lo Que Yo Había Dicho Y Dice Según Lo Que Narro En Este Post Es Que Jimin Llegó Muy Enojada Enfrentarla Pero Después Todo Se Tranquilizó Pero Como De Que De Repente Tuvieron Un Momento En El Que Jimin Quería Como Que También Ya Dejar De Existir Ella Revela Que Todas Las Integrantes Llegaron Y Que Le Dieron Sus Pues Todo Su Apoyo Y Que Ella Enfrentó A Jimin Y Le Dijo Pues Que pedo Entonces Dice Según Lo Me Chingaste La Vida Y No Te Acuerdas Entonces Ella Hace Una Una Frase Y Dice Claro Cuando La Persona Cule Cuando La Persona Malvada Hace Cosas Malas Las Olvida Pero La Víctima Pero Las Personas Que Lo Sufrimos Nunca Lo Olvidamos Y Yo Nunca Lo Voy A Olvidar Y Siempre Voy A Tener Presente Que Tú Fuiste Cule Que Fuiste Cizañosa Que Me Agrediste Y Que Me Dañaste Muchísimo También Revela Que Pues Ya Como Que Llegaron A un Acuerdo Sino Que Se Tranquilizaron Pudieron Platicar De Toda Esta Situación Y Como De Que La Jimin Se Disculpo Entre Comillas Porque Ahorita Vamos A ver Lo También Hay Cosas Que Seguramente Se Me Están Yendo Por Eso Les Voy A Dejar Los Links Aquí Abajo Para Que Ustedes Enteren De Todo Resulta Que Después De Todas Las Publicaciones Que Hizo Mina Jimin Hizo Una Publicación A Través De Sus Redes Sociales Y Dijo Que Pues Básicamente Lo Sentía Mucho Que Se Había Equivocado Que Lamentaba Mucho Todo Lo Que Había Hecho Que Se Disculpaba Con Mina Que Se Disculpaba Con El Fandom Que Ella No Estaba Consciente De Lo Que Había Hecho Y Que Como Líder Se Equivocó Mucho Pero Que En Su Momento Ella Lo Hizo Porque Pensaba Que Era Disculpa A Lo Que Mina Respondió Esas Son Tus Disculpas Really Me Quieres Ver La Cara De Estúpida Crees Que Vas A Poder Venir A Cambiar 10 Años De Sufrimiento Con Una Disculpa Y Porque Tu Crees Que En El Pasado Ya Te Había Disculpado Crees Que Ya Todo Esto Se Va Acabar O Crees Que En Un Día Se Van A 10 10 Años No Señora No Estas Equivocada Y Mina Entonces Volvió A Hablar Ah Porque Jimin En Su Disculpa Dijo Que Ella Trataba De Que Todo Se Hiciera De Manera Correcta Dentro Del Grupo Y Que Todas Las Integrantes Actuar De Dormitorio Del Grupo Para Andar Eso No Es Tener Buenas Actitudes Eso No Es Ser Una Persona Responsable Y Hacías Mucho Ruido Entonces Mina Dijo Si Tu Querías Que Todos Fuéramos Responsables Y Que Fuéramos Personas Que Actuáramos De Manera Correcta Tu Debías De Poner El Ejemplo Y No Haber Llevado A Tantos Hombres Al Dormitorio Para Tener El Acto Cuando Tu Te Encargabas De Decirle A Los Managers Que Yo Era Una Persona Problemática Porque Según Lo Que Cuenta Mina Cada Que La Agencia Les Cambiaba El Manager A A Yo Jimin Se Encargaba De Decir Que Mina Era Una Chica Problemática Que Siempre Estaba De Malas Que Siempre Andaba Triste Que O Sea Que Había Que Tener Cuidado Con Ella Como Que Trataba De Poner A Los Managers En Contra De Mina Y A Favor De Ella Entonces Mina En Su Post En Este Último Post Le Dice Sabes Que No Era Necesario Mentir O Sea Tu Ganaste Ya Todo Mundo Te Va A Creer A Ti Yo Soy La Que Perdió Yo Soy La Que Estoy Mal Yo Soy La Que A La Que Todo Mundo Va Odiar Entonces Ya No Era Necesario Mentir Tu Ganaste Como Que Tratando De Darse Por Vencida Ya La Comadre Y Ojalá No Ojalá No Te Des Por Vencida Comadre Supéralo También Narró Que Durante El Funeral Del Padre De Jimin Tuvieron Un Acercamiento Y Que Jimin Se Acercó Para Como Tratar De Solucionar Todos Los Roces Y Todas Las Situaciones Que Habían Vivido Y Que Cuando Se Encontró Con Jimin Ahorita Osea Después De Este Pedo Que Se Armo En Redes Sociales Jimin Le Dijo Eso Oye Yo Creí Que En El Funeral De Mi Padre Ya Se Había Arreglado Todo Osea Como Que Yo Te Pedí Disculpas Y Entonces Ella Dice Para Empezar Ni Era Momento De Pedir Disculpas Porque No Era Lugar Ni El Momento Indicado Para Una Disculpa Y Una Disculpa Así Promovida Nada Más Por El Momento Que Estás Viviendo No No Es Una Disculpa Sincera Y Les Digo En Un Principio En Los Primeros Pods Que Persona Y Que No Le Desea El Bien Pero Tampoco Le Desea El Mal Después De Esto La Última Actualización Que Hubo Hace Unas 6 Horas Es Que Jimin Dejaba AOA Dio Un Comunicado En El Que Dice Primero Nos Gustaría Disculparnos Por Causar Preocupación A Muchas Personas A Través De Los Eventos Relacionados Con Jimin Que Se Han Estado Desarrollando Recientemente A Partir De Ahora Jimin Ha Decidido Que Ya No Va A Promocionar Más Con AOA Y Va A Detener Todas Sus Actividades Dentro De La Industria Del Entretenimiento Y Ya No Va A Promocionar Más Por Toda La Situación Que Se Está Viviendo Además De Eso También Dicen Que Como Agencia Aceptan Toda La Responsabilidad De Esta Serie De Eventos Y Que Van A Enfocarse En Administrar A Sus Artistas En El Futuro Para Que No Sucedan Este Tipo De Situaciones Y Para Que No Se Repita Todo Esto Que Se Disculpan Por Todas Las Preocupaciones Pero En Ningún Momento Se Disculpan Con Mina En Ningún Momento Mencionan A Mina En Este Comunicado Pues Eso Es Ahorita Mina Ya No Ha Dado Ninguna Otra Actualización A Través De Sus Redes Sociales Cualquier Actualización Se Las Estaré Dando En Algún Otro Video Les Digo Que Me Tome El Tiempo Necesario Para Que Hubiera Más Actualizaciones En Cuanto Al Tema Y También Para Saber Cómo Cómo Tocar El Tema Porque No Es Fácil Y Todas Las Buenas Vibras Ya La Vida Se Encargará Mina Dijo Que Ella No Tiene Ni La Intención Ni El Dinero Para Tomar Acciones Legales Ni Va A Demandar Ni Va A Hacer Nada Ella Lo Único Que Quiere Descargar Y Sentirse Bien Y Ya Curarse Y Ya No Tener Este Miedo Y Ya No Estar Presa De Ese Dolor Que Le Ha Estado Causando Toda Esta Y Vamos A Estar Apoyándote Vamos A Estar Apoyándote En Tus Dramas Y Dejenle Comentarios Bonitos A La Comadre Y No Le Vayan a Dejar Comentarios Malos A Jimmy Porque Tampoco Se Trata De Eso Comadres Porque Tampoco Se Trata De Que Ahora La Otra Comadre Se Nos Ponga Mal Y Le Mandamos El Beso La Bendición Si Se Tiene Que Tomar Su Tiempo Se Lo Tiene Que Tomar Obviamente El Fandom Ya Opinó Acerca De Esto De Por Que Se Salió Y Sea Chana O Sea Juana Si Sea La Agencia La Que La Sacó O Si Sea Porque Ella Decidió Salirse Lo Que Si Era Evidente Que Esta Decisión Tenía Que Ser Tomada Era Evidente De Que Ella Tenía Que Abandonar A AOA Porque El Público Coreano No Va A Perdonar Esta Situación Ni Tampoco Va A Volver A 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 Tendremos Que Escuchar Lo Que Ella Dice Pero Lo Que Ella Vaya A Decir Tampoco Justifica Su Comportamiento Incluso Les Digo Que Los Fans Empezaron A Recordar En El Pasado Como Jimin Cuando Fueron A Un Programa Donde Entrevistaron A AOA Y Le Toca A Mina Hablar Y Ella Empieza A Exponer Toda La Situación Emocional La Tristeza Que Tiene Y Se Pone A Llorar Las Demás Integrantes De AOA La Consuelan La Abrazan Empiezan A llorar Con Ella Y La Jimin Esta De Que Saben Como De Que Ignorando Osea Mínimo Por Respeto Si Debería De Estar Enfocada Para Guardar La Apariencia Si Tu Quieres No Pero Era Evidente El Comportamiento También Jessie Y Otra Rapera Otras Idols La Han Acusado De Tener Una Personalidad Horrible En Un Programa En El Que Participaron Le Dijo A Mi No Me Dejas Hablando Sola Te Estoy Diciendo Que El Otro Equipo Lo Hizo Mejor Que Tú Y Entonces Jimin Emputadísima Se Voltea Y La Deja Hablando Y Ella Le Dice A Mi No Me Dejas Hablando Sola Te Estoy Hablando Y Incluso Otra De Las Participantes De Ese Programa Dijo Que Esta Señora Tenía Una Personalidad Horrible De Que Era Una Villana Como Les Digo No Se Trata De De Dejar Comentarios Negativos Pues Ahorita Lo Importante Es Que Mina Se Sienta Bien Que Jimin También Este Bien Que No Vaya A Tomar Una Decisión Equivocada Que Ella Seguramente La Tiene Que Trabajar Espero Que Les Haya Gustado Este Video Va A Durar Mucho Yo Creo Espero Que Lo Vean Si Quieren Ustedes Leer Todas Las Actualizaciones Les Dejar Los Links En La Caja De Descripción No Olviden Seguirme En Todas Mis Redes Sociales Y Recuerden Que Este Video No Está Hecho Para Tirarle Hate A Ninguna De Las Dos Ni Tampoco Para Condenar A Ninguna De Las Dos Ni Tampoco Para Crear Rumores Todo Lo Que Les Estoy Contando Es Lo Que Ha Salido En Los Medios De Comunicación Y Pues Nada Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy Espero Les Haya Gustado Suscríbanse Al Canal Activen La Campanita De Notificaciones Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye Bye Bye